1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, un, dos, tres, cuatro. Dos, 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 dos. Re mi mi re do re mi do Mi 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 fa sol sol a mi fa sol Un dos tres cuatro un dos tres cuatro Un dos tres cuatro un dos tres cuatro cuatro Un dos tres cuatro un dos tres cuatro Rodolfo Strawczyk Hola, mi nombre es Valeria Gabriela Milano Ramírez. Voy a tocar sonatina opus 20, número 12. Voy a tocar sonatina. Voy a tocar sonatina. Voy a tocar sonatina. Hola, soy Ian Gabriela y voy a tocar para Lisa. Voy a tocar sonatina. Voy a tocar sonatina. Amén. 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 Amén.